Buenas tardes amables televidentes de Alpunta, estamos ya a mitad de semana, miércoles 27 de junio de este año 2018. Ayer la Honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó un préstamo por el orden de los 243 millones de dólares para completar la primera etapa de lo que sería la construcción de la presa de Montegrande. Esto sin duda alguna tiene voces a favor, voces en contra y contribuye a la elevación de la deuda consolidada estatal para llevarla a la cifra de los 39 mil millones de dólares equivalente al 49.49% del Producto Interno Bruto. Ahora las autoridades dominicanas decidieron publicar los datos de forma trimestral. Anteriormente la deuda pública consolidada se publicaba anualmente. Pero esa deuda pública que está situada en los 39 mil millones de dólares, entendemos que puede ser cubierta siempre y cuando estos recursos económicos que se obtengan en préstamo sean para actividades productivas. La presa de Montegrande, sin duda alguna, llamado Metro del Sur de la República Dominicana, va a devolver al país, va a devolver a la región sur, muy en especial el dinero, los recursos económicos que se adquieran por concepto de préstamo. ¿Por qué? Porque va a contribuir a elevar la calidad de vida de los moradores de las cuatro provincias de la Cuenca, Enriquillo, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. También va a permitir que cientos de miles de tareas de tierra se incorporen a la producción. Generará energía eléctrica, turbinando el agua que va a ser destinada al regío. También va a contribuir al abastecimiento de agua potable de esta región. Que vimos como la pasada semana el diputado Rafael Méndez de la provincia de Bauruco clamaba por agua para Neiva, la capital de la provincia de Bauruco. Y así otras comunidades claman por lo mismo. Entendemos que el país o ninguna persona en particular debe endeudarse para actividades que no sean productivas. Pero si para actividades productivas, todos los países del mundo se endeudan. Si no, pregúntele a los Estados Unidos, pregúntele a Japón, pregúntele a cualquier potencia del mundo. Funcionan proyectos importantes con préstamos. El país dentro de los últimos préstamos importantes que ha concertado, está lo que se tomaron para la construcción de las dos líneas del Metro de Santo Domingo. La 1 y la 2, según tengo entendido, se cubrió la totalidad de los préstamos concertados para la construcción de la primera línea del Metro de Santo Domingo. Y está muy avanzado los préstamos que se concertaron para la segunda línea del Metro. Ahora se han concertado nuevos préstamos para la extensión de la línea 2B del Metro de Santo Domingo hacia Santo Domingo Este, que entendemos va a devolver en poco tiempo lo tomado en préstamos. Otro préstamo importante que ha sido criticado es el de los recursos que se capturaron en los mercados internacionales para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina por un costo superior a los 2 mil millones de dólares. Préstamo que era necesario. El país debía construir una central termoeléctrica, participar en el mercado de generación eléctrica para bajar la presión de los contratos con generadores eléctricos privados. Y muy bien lo pensó la primera gestión gubernamental del presidente Danilo Medina iniciar con tiempo la construcción de una central termoeléctrica que podría generar más de 500 megavatios incorporándose al sistema energético interconectado nacional podría contribuir a la estabilidad de la distribución eléctrica en la República Dominicana. Y así lo hizo el presidente Fernández en el mes de mayo del año 2013 se inició el proceso de licitación para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Esta ley de un AO con mucho esfuerzo y sacrificio se ha construido y con mucho cuestionamiento se ha construido la central termoeléctrica Punta Catalina. Uno de los préstamos señores sin duda alguna mejor concebido. ¿Por qué? Porque en poco tiempo va a generar los recursos propios para cubrir los gastos de inversión. Se calcula que la central termoeléctrica Punta Catalina podría generar en ahorro alrededor de 500 millones de dólares anual. A ese ritmo vamos a suponer que la central termoeléctrica concluya su edificación a un monto de los 3 mil millones de dólares si se decide pagar los 750 millones de dólares que reclama la firma Odebrecht por sobreprecio en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. 3 mil millones de dólares al ritmo de un ahorro de 500 mensual, 500 millones de dólares, en 6 años estarían recuperados a plenitud y estaría en el punto óptimo de su funcionamiento la central termoeléctrica Punta Catalina contribuyendo a la estabilidad del sistema energético nacional, contribuyendo a la economía de divisas porque se compraría menos combustible caro en los mercados internacionales, contribuyendo también, ¿por qué no?, a una mejor presencia de la República Dominicana en los mercados internacionales, atrayendo capitales a invertir aquí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas empresas internacionales no se motivan en invertir aquí en la República Dominicana. ¿Saben por qué? Por las grandes debilidades que hay en el sistema energético. Si no hay garantía de energía eléctrica, de generación eléctrica, pues indudablemente que los inversores internacionales no se aventuran a traer sus recursos aquí a la República Dominicana. Esperemos que ahora le toca al Ministerio de Hacienda, le toca al gobierno central, informar al país de manera detallada en qué consisten esos 39 mil millones de dólares que debe la República Dominicana a organismos crediticios internacionales. ¿Cómo se va a ir desmontando esa deuda? Si hay que tomar más préstamos, ¿cuál sería el soporte que tendrían esos préstamos? ¿Y para qué serían tomados? ¿Por qué? Porque reitero lo que dije al inicio. Usted no puede endeudarse para gastos superfluos. Usted no puede endeudarse para la compra de una lujosa jipeta si no le va a dar el uso productivo que ese vehículo debe tener para producir, autogenerar los recursos económicos que usted invierte en ese préstamo. Ahora, usted sí puede endeudarse para instalar una pequeña microempresa, un pequeño negocio, que usted haya realizado los estudios de factibilidad y que le indiquen a usted que esos recursos son recuperables y que usted va a saldar ese préstamo y que le quedará como ganancia el activo fijo. Si no, pregúntenle a los grandes empresarios de la República Dominicana, el Grupo Ramo, el Grupo Lama, todas estas grandes empresas del país, si no funcionan las grandes mayorías. Con préstamos. Con préstamos garantizados los recursos económicos que ellos tienen. Esto es lo que garantiza que el negocio se dinamice. Ustedes saben que el Grupo Ramo surgió allá en la Avenida Mella, una tiendecita pequeña. Hoy que es el Grupo Ramo, una de las grandes cadenas de supermercados de aquí de la República Dominicana. Pero igual surgió el Grupo Lama. El Grupo Lama surgió en la Avenida Duarte, dedicado única y exclusivamente a la venta de calzado. Ha diversificado su inversión, ha incursionado en el negocio de los electrodomésticos, ha incursionado en el negocio de los comestibles, y le ha ido muy bien, porque han instalado otros negocios, producto del buen uso de los recursos económicos que se tienen, invirtiéndolo en ente productivo. Entonces, si estas empresas de capital privado han sido generadoras de riquezas, ¿por qué no puede serlo el Estado Dominicano invirtiendo en la solución del sistema de transporte público de pasajeros? Aquí se necesitan muchas líneas del metro. Se necesitan varias líneas más del teleférico de Santo Domingo para sacar a la gente de los joyos de allá, de los alcarrizos, de los joyos de los mamelles. Necesita, se necesita eso, porque en la medida en que usted se moviliza con rapidez de un lugar a otro, usted produce riquezas. Vamos a la primera pausa comercial, y en breve regreso con más de Al Punto. ¡Gracias!